Me levanto temprano, pensando en estas líneas, anoche no dormí muy bien El calor del verano, la alarma de algún auto, o vaya uno a saber que fue Agarro la guitarra, no me hago el desayuno, prefiero levantarme así La música me inspira y es mi mejor salida, para cantar y ser feliz Y así me va, y así me voy, perdiendo el tiempo por ahí Y así me ves, y así me voy, viviendo sin preocupación Me llevo la mochila, bajo por la escalera, y encuentro a Doña Rosa Y chusmeando con vecinos, sobre el nuevo portero, y el dólar que volvió a subir Tomo mi bicicleta, encaro la avenida, enfiro al parque sin dudar Me pierdo en esta brisa, que abraza y acaricia, mi ansiada y bella libertad Y así me va, y así me voy, perdiendo el tiempo por ahí Y así me ves, y así me voy, viviendo sin preocupación Y así me voy, y así me voy, y así me voy, perdiendo el tiempo por ahí Y así me ves, y así me voy, y así me voy, viviendo sin preocupación Y así me va, y así me voy, perdiendo el tiempo por ahí Y así me ves, y así me voy, solo me importa ser quien soy Este blues se llama Blues de Sky, y se lo dediqué a Sky Bailinson Muy bien Guitarrista de Los Redondos, y dice así Y dice En estos días de chatas melodías En estos tiempos de falsas estrellas del rock Ando buscando un poco de imaginación Voy a escucharte hacer sonar esa resbalad Y en estos tiempos de saco y maquillaje En estos tiempos de falsas estrellas del rock Los herederos de tu magia blues y rock and roll Y en estos tiempos de falsas estrellas del rock Y en estos tiempos de falsas estrellas del rock Y en estos tiempos de falsas estrellas del rock Y en estos tiempos de maquina sin corazón Los herederos de falsas estrellas del rock Y en estos tiempos de falsas estrellas del rock Y en estos tiempos de falsas estrellas del rock Y en estos tiempos de falsas estrellas del rock Y en estos tiempos de falsas estrellas del rock